Hola que tal a todas muchas gracias por acompañarme una vez más en mi canal y a este vídeo donde espero compartirles ideas fáciles y económicas para redecorar o transformar la habitación principal porque resulta que últimamente estaba haciendo algunos cambios poco a poco y hoy quiero terminar con ustedes la decoración final ya de esta habitación porque era una de las partes que menos me gustaba de mi casa pero eso fue hasta ayer hoy voy a terminar de cambiarle la decoración con los pasos que yo espero que ustedes puedan también seguir y no tiene que ser exactamente que copien todo pero por lo menos una o dos ideas siempre podemos aplicar a nuestro espacio así que si estás pensando en redecorar tu habitación o darle un cambio a cualquier otra área espero que este vídeo te ayude mi habitación es de un tamaño estándar regular nada emocionante una ventana aquí en la esquina y una vez es como que se estanca y como que piensa que no hay mucho por hacer pero hoy les dejaré algunas de las ideas básicas y tips que podemos hacer nosotras para lograr esa habitación tan soñada por nosotras y obviamente que podemos hacer cambios drásticos como por ejemplo cambiar el cuarto o comprarnos otras mesitas de noche pero no se trata de eso vamos a trabajar con lo que tenemos mis mesitas de noche ya estaban rayadas con el paso de tiempo estaban de pintar y la verdad que lo pensé bastante qué color qué pintura darle pero mejor les tengo otra idea para esta transformación he decidido cambiarle la apariencia cambiarles el look a las visitas de noche ya que para mi gusto son muy oscura en comparación al tamaño de mi habitación y siempre por mucho tiempo he querido eso y no la voy a pintar de ningún color no blanco no beige no gris simplemente la voy a dejar con la madera así al natural a descubierto voy a tratar de quitarle lo más que se pueda este barniz pintura que viene de fábrica y para lograr eso voy a utilizar este producto este líquido debajo de este vídeo además de todos mis vídeos siempre busquen más información detalles y enlaces de los productos y accesorios que siempre uso en mis vídeos de transformaciones y de decoraciones tengan pendiente que si pueden hacer esto al aire libre mucho mejor ahora mismo está haciendo mucha brisa y está ya fresquito está entrando el frío voy a hacer esta parte aquí dentro de mi sala obviamente tengo ya una puerta y una ventana abierta para que el aire circule a pesar de que este producto no es tan fuerte en su olor pero si usen las medidas de precaución siempre que vayan a utilizar estos tipos de productos entonces lo que voy a hacer es echar un poco del producto en el plato y con esta brocha como si fuera pintándolo lo voy a pasar por todas las esquinas del mueble superficie y demás pero primero le voy a quitar los tiradores a la mesita y demás y Luego de la aplicación, dejo que el producto trabaje por más o menos media hora o 35 minutos, dependiendo de qué tan resistente sea la pintura y este tiempo lo puedo utilizar ahora para limpiar la habitación. He dejado que pase más o menos 40 minutos, ya es hora de ver cómo va la pintura. Hay dos maneras en que yo lo puedo hacer, ya sea con una espátula de metal o una de plástico. No les niego que esta fue la parte más intimidante. Por un momento pensé, ¿por qué se me ocurrió esto? Pero cuando noté cómo la pintura salía, ¡uf! ¡Qué bien se siente! Y más porque las mesitas están en buenas condiciones y son de una excelente madera. Con una esponja de metal, así como un brillito, le fui retirando la pintura donde la espátula no llega. Y luego este paso es muy, muy importante, quitarle el exceso con este producto que se llama Mineral Spirits. Yo no lo quería usar en un principio porque huele fuerte, pero este es de menos intensidad. Y además de limpiar, también sella la madera con un mejor acabado y más suave. Es algo así como un thinner. Y con él también limpié la espátula y los guantes cuando acabé. ¿Recuerdan cómo era este mueble? Lo oscuro que era. Miren la diferencia ahora. Tengo todavía que quitarle algunas partes que se ven aquí más oscuras. Pero si no, también me gusta así como que se vea ese estilo como rústico, más como mid-century. Voy a tratar de pasarle otra capa y ver cómo queda. Y si no, me encanta también ese terminado. En este punto también muchas personas deciden pintar los muebles. Es también una buena manera para que te quede con un acabado perfecto la nueva pintura. Pero yo lo que quiero es que se note la madera, que se le ven así las vetas. Entonces voy a darle dos capas de barniz. Y finalmente una laca en spray para un mejor acabado casi, casi de fábrica. Pero antes hay que lijarlo para quitarle el exceso que haya podido quedar. Y también con este paso agarra mejor el barniz o la pintura que decidas colocarle. Miren qué belleza, me encanta este color. Tiene como una combinación entre los muebles que siempre veo en Home Goose ahora mismo. O también los de Anthropologie. Bueno, entonces con un pedacito de tela de t-shirt viejo. Recorté uno que no estaba usando. Y con él estoy aplicando el barniz. Música Aprovechando la buena temperatura que por fin salió el sol y está más caliente. Pude terminar los pasos afuera. Entonces luego lo deje secar de un día hasta el otro. Música Ok, una parte importante también a considerar cuando decoramos o cuando queremos hacer esta transformación con poco dinero en nuestra habitación es sin dudas la pared donde colocamos la cama. O sea, el espaldar o la cabecera. Tiene que tener ese toque tuyo y también que sea de interés. Ya que es como que la que enmarca tu cama y la decoración que vayas a poner en tu habitación. Entonces podemos hacer muchas ideas para destacar más esta área. ¿Cómo? Bueno, con pintura, con decoraciones, con fotos tuyas o de tu pareja juntos. Con diferentes estilos de accesorios como cuadros, espejos, incluso hasta repisas. Yo por muchos años tenía los mismos tres espejitos que ahora los voy a dejar descansar. Voy a hacer un intercambio. Esos tipos de intercambio que me gusta hacer de cuando en cuando en la decoración de toda mi casa. Ahora van a pasar a la sala y más adelante van a ver que voy a traer aquí. Entonces voy a hacer algo que la pintura no me va a dar y es colocar papel tapiz. Ustedes saben que yo soy fan de la colocación de papel tapiz. Es en forma así como de calcomanía. Trae su adhesivo. Cosa también que es importante si vives en una casa rentada. Cuando te vayas o cuando te canses puedes retirarlo sin ningún problema. Y lo primero que hago es recortar un panel de largo de la pared y luego este mismo panel me sirve de muestra para cortar los siguientes paneles. Como en esta parte no se va a notar porque la cama lo cubre, he decidido solamente colocar el papel tapiz hasta la mitad de la pared. ¡Genial! Y así economizo papel para colocarlo encima y debajo de la ventana. La terminación es muy importante. Siempre saco la cubierta del tomacurrientes. Hago un trazo con el cuchillo exacto. Saco el cuadrito. Y eso queda estilo profesional. Primero repaso con el cuchillo exacto toda la línea donde se unen las paredes y luego entonces retiramos. ¡Ahí voy! ¡Sí! ¡Sí! Por esta técnica en los muebles cobran bastante dinero y yo me ahorré un montón haciéndolo yo misma. Estoy feliz de cómo quedaron exactamente como los quería. Aparece de esos muebles que veo súper caros y me gusta mucho cómo se nota la madera más clara y tiene ese área de los muebles así como Miss Century. ¡Love, love, love! Entonces las cortinas también pueden crear un efecto más bonito y relax en una habitación. Yo siempre las compro largas hasta el piso y recientemente me he comprado unos preciosos ganchos en formas de hoja que van a sujetar las cortinas cuando quiero tenerlas abiertas con un toque chic así como me gusta. El orden es tan importante en la habitación me he traído unos otros cabeteros que estaba por mucho tiempo en mi sala para acomodar esos abrigos más gruesos del invierno. Miren qué bello se ve aquí combina muy bien con la pared que acabo de hacer y también con la cama y bueno hago así espacio para las decoraciones que vendrán prontamente a mi sala. Miren qué bello se ve aquí con la pared que acabo de hacer y también con la pared que acabo de hacer. Se presta mucho para decorarla con fotos tuyas, de tu pareja, fotos familiares, recuerdos importantes, incluso hasta repisas con plantas, cuadros. Pero yo para darle un look diferente y también como más, no sé, como más del estilo que tengo ahora mismo en mi decoración voy a colocar el DIY, el Ho Hoot Hat que le hice hace un tiempo ya para mi sala. Pero como estoy en cambios, ustedes saben que vienen otras estaciones ahora, estoy reubicando muchas de las decoraciones que tengo en mi sala para darle espacio a otras que verán luego. Y además combina perfectamente con el espaldar de mi cama, tiene ese beige, cremitas, también tiene el color café del centro, perfecto para esta pared. Wow, hasta yo misma me he sorprendido, siento como que tiene más vida la habitación, como que se ve alegre, pero al tiempo relax, incluso los tiradores ahora se notan mejor que antes. Y las sábanas, las colchas, almohadas, cojines y demás. Claro que sí, a eso hay que ponerle mucha atención. Y como la pared es ya bastante llamativa, todos los juegos de sábanas y colchas serán en colores sólidos, incluyendo también muchos que pueden ser en contrastes en otros meses como la primavera y el verano. Y hoy día hay tantas maneras bonitas y creativas de tender nuestra cama y también de una manera fácil para volverla a arreglar a la mañana siguiente. Y si quieren ver un video más adelante de cómo tender nuestra cama elegante y fácil también, me lo dejan saber aquí en los comentarios y con un dedito arriba. Yo con gusto le hago este video especial. Esta canasta ha sido muchas cosas, ahora es para mi ropa sucia del día. Otra vez, las canastas son una de mis favoritas. Es decorativa, bonita. Y esta habitación tiene muchas cosas que han sido usadas en otras partes de mi casa. Ahora tengo habitación nueva, fresca, transformada. Creo que es más el gusto de nosotros ahora y hay que siempre pensar en la pareja. Siempre cuenten también con la opinión de ellos. Y refleja también ese estilo y buen uso de todas las cosas que tengo y se ve divina. Estoy feliz. Gracias. 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 En lugar a dudas, una de mis mejores transformaciones con poco dinero. Espero que a ustedes también les sirva tanto este video como a mí. Y me encantaría saber cuál ha sido tu parte favorita de todas estas ideas. Yo estoy segura que va a ser la cabecera. Gracias por ver el video. Espero que la pasen súper bien. Nos vemos muy pronto en el siguiente. Las quiero un montón. Gracias por tanto cariño y su compañía. Hasta entonces. Chao. Bye, bye. Chao. Chao.